El asesino de la luz roja ¿Cómo crees que vaya a ser la noche de Triple Manía 28? Para él de miedo y dolor Son cinco meses, te lo puedo asegurar Que le va a hacer sentir dolor y miedo Que ese día no va a querer pisar la arena en Ciudad de México ¿Por qué? Porque es el fin de su carrera de Pagano Hoy parecías más tolerante en la conferencia de prensa Y al final soltaste tú el primer golpe, ¿no? Pues imagínate, me inventó la madre cinco veces ¿Tú qué harías? Te digo chinga tu madre cinco veces, ¿verdad? ¿Qué harías tú? No, pues lo mismo Entonces, yo vine a una conferencia de prensa Porque ustedes se merecen un respeto Y yo vengo a decirles ¿Qué es lo que puede pasar en esta Triple Manía? De vos Yo no soy un luchador macuarro Ni de esos moleros que se andan peleando en todos lados No Pero si te están mentando la madre, te están insultando Pues contestas, papá Contestas Todo tiene un límite y eso ya lo rebasó ¿Crees conocer ya el punto débil de Pagano, la fórmula para acabar con él? Mira, te voy a decir una cosa Si te la digo, puede cambiarlo Y puede corregirlo Pero en todo este tiempo que hemos estado luchando Y lo que viene Te puedo decir Que yo tengo más recursos luchísticos A el nivel que él quiera En jaula, en lámparas, lo que sea Que él conmigo Nada más que se prepare muy bien Y que tenga condición Porque sí Me lo voy a tragar ese día Y como lo dije Para enfrentarme Sí Soy Cruel, pero si para ganarme me tiene que matar arriba del ring Tiene que tener el valor para morir también ¿Sí? Y esta lucha la quiero En la modalidad El que quede parado, consciente arriba del ring Es el que va a ganar Mientras No quiero la lucha Yo la quiero así Una Dos Y lo estoy invitando a toda la gente A que vengan A ver cómo incurse al Salón de la Fama La Parca Todos Tuvimos una foto con él Todos convivimos con él un minuto Cruzamos una palabra Siempre le dedicó un segundo A todos los niños No hubo uno que no Atendiera La Parca Y ese día esa forma es agradecerle Y decirle adiós 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 a esa gran leyenda que está presente Ahorita él está aquí En cada uno de todos nosotros Y te lo digo y te lo aseguro Esa caballera va a dedicar a él Yo no voy a perder A por ti compadre Por todo lo que tú Me ayudaste a mí Agradecemos muchísimo tus palabras Chesman ¿Qué último mensaje le dejas A los aficionados OGTs Para que te acompañen Y a Pagano Para que esté listo A todos los aficionados Que realmente son aficionados Que conocen de lucha Y que han seguido la lucha Ya sea mía O de cualquiera Del roster de superestrellas De lucha libre AAA Que vengan Porque ese día Una vez más Lucha libre AAA Revolucionará la lucha Y no nos importa Si hablan bien O si hablan mal de nosotros Si hablan mal Es por ardor Y si hablan bien Es porque llevaremos Más de 27 años Haciendo lo mejor Que sabe hacer lucha libre AAA Y para Pagano Rebasaste el límite De lo deportivo Donde nos encuentremos Ya pasó En un hotel Ya pasó En una central Ponte chingón Porque te voy a romper Tu madre Y no estoy solo Y tú Si estás solo